Nicolás, Judith y a los amables televidentes. Pareciera que cuando alguien dice una expresión, uno siente como que la dijo andando por alguna de las provincias de nuestro país, porque cae tan bien a cualquier situación presentada que pareciese que aquello que dijo Feliciter Laminains, un religioso francés, cuando expresó que el derecho y el deber deben ser como las palmeras, crecer juntas para que den buenos frutos. Y sobre el derecho está establecido parte de este comentario, porque cada uno de nosotros, los que respetamos las leyes, trabajamos por el derecho y el deber, cumplimos las leyes y las normas y pagamos los impuestos para que esto se lleve a feliz término. Pero, ¿qué produce una gran indignación cuando alguien las cumple? Entonces, le arrebata ese derecho. Entonces, se produce esa alterada indignación de parte de cada uno de nosotros. Muchas veces, organizados, planificamos la salida para desplazarnos por una carretera de nuestro país y llegar a una hora determinada. Sin embargo, cuando vamos en el camino, nos paran un grupo de personas para esperar que ellos hagan algo que tienen que hacer. Y ese grupo de personas la podemos dividir, unos que son espectadores, otros que son apostadores y otros que son los motoristas de carreras ilegales. Y esto pasa a veces desapercibido de las instituciones y de las autoridades, poniendo en peligro de los espectadores, apostadores y los propios motoristas y de las personas que no tienen que ver nada con esto y que son los que tienen el derecho y el deber. Pero esto no solamente envuelve estos tres sectores. Señores, hay que saber que para una motocicleta de esta, sea pasola o motor, participar en estas carreras ilegales tiene que pasar primero por un taller y un técnico que domine el trabajo que va a hacer porque el cilindro hay que ponerlo de mayor SC al igual que el pistón que lleva y el brazo de biela. Más todavía. Hay quienes, en vez del combustible que usamos normalmente, como la gasolina, usan ácido óxido nitroso, que es un gas que tiene mayor volatilidad y al mismo tiempo crea un mayor despegue en el motor que está cayendo. Pero, ¿qué más se da en esto? Señores, cuando los motoristas corren en esos motores, ustedes no se imaginan la cantidad de violaciones que están haciendo al mismo tiempo sabiendo que lo están haciendo en una vía pública de tránsito y que debe respetarse con velocidades y con correr para personas que van en su carril correcto. Ellos, esos motores que se paran en los talleres que están por doquier, además de esto, ellos se quitan la mayor cantidad de ropa posible porque hay que poner el menor peso posible al motor y a veces corren en voces o en pantaloncillos. Más, se acuestan en la posición de bala porque hay que vencer lo que es la velocidad, cualquier obstáculo de la brisa y pasan los cambios con las manos. Aquí no hay casco protector, aquí no hay gafo, aquí no hay una velocidad controlada en lo absoluto, simplemente una adrenalina dislocada que trae como consecuencia afectar todo el entorno. Y se da un tercer elemento de los apostadores. Señores, esto envuelve grandes sumas de dinero de apuestas que llegan hasta el medio millón de pesos. Esas carreras que ustedes ven ahí en la carretera Moca-Salcedo por el aguacate de las lagunas o en el caimito del hospital, para hablar de aquí en Moca, o en la Ramón Cáceres, pero también lo tenemos en la autopista Joaquín Balaguer de Santiago a Navarrete, en la Duarte de aquí mismo. Pero también ahora se ha anexado la Circunvalación Norte-Santiago, en Puerto Plata también. O sea, tenemos un mal que está arropando y vemos la vista gorda de las autoridades. Y esas apuestas, señores, cuando no convencen al perdedor, muchas veces ahí mismo se debarata la máquina del motor para que el perdedor vea que el cilindraje con el que estaba compitiendo es de la misma cantidad de CC de aquel que le ganó o perdió. Como se hace en las galleras, que se pesan los gallos, o como se hace en el boxeo, que se pesan los boxeadores para que tengan condiciones iguales de pesaje. Eso se hace. En una ocasión en Santiago llegaron las autoridades a altas horas de la noche y dejaron 21 motores abandonados. El informe policial dio que esos motores eran robados. Entonces, se da una pirámide de violaciones que ustedes no se imaginan todo el efecto que está produciendo. Pero además de eso, este proceso de las carreras ilegales de motores comienza en la tardecita, se van hasta la noche y hasta la hora de la madrugada están produciendo carrera, pero se liga junto con alcohol y posiblemente sustancias prohibidas, produciendo automáticamente una molestia a todas las personas que viven en el entorno, a los que transitan a esas horas a esas horas donde se están produciendo las carreras y automáticamente lo que está trayendo un gran problema. Señores, autoridades, hay que hacerle frente a esto porque los males están por doquier. Villadelia, la avenida Joaquín Balaguer de Villadelia es otra pista de competencia. En Puerto Plata, por igual, hay varios lugares, la que está en el malecón, entonces tenemos que hacer frente a esto, denunciarlo, pero que hay que una cadena de involucrados desde el taller, los apostadores, los espectadores y el riesgo y los padres que asuman la responsabilidad porque son jóvenes que están involucrados en esto. Hay que recordar al señor de Fórmula 1 de origen austríaco, Nicky Lauda, que decía el motor no tiene razón, quien tiene razón y razona es el copiloto. Señores, vamos a usar la razón y ver todo el problema que le trae a cada uno de ustedes como corredores y a las personas que somos del derecho y del poder para que vivamos en un país más organizado y las autoridades asuman el papel que deben asumir. Muchísimas gracias señores.